Muy bien, ahora vamos a seguir y vamos a realizar una bad mill en esta uñita. Mirad, aquí está en acabado mate, la que hemos hecho anteriormente, y en acabado brillo de pan de oro sobre una cobertura de un camuflaje. Podríamos hacerlo también sobre un lechoso o sobre un color que daría muy bonito. El paso a paso sería el mismo. Vale, nos vamos a esta. Volvemos a repetir que la cutícula no está retirada, ni hemos puesto deshidratador ni primer, para que lo pueda eliminar fácilmente para seguir practicando y que no haya adhesión y no se lastime la uña al retirar. ¿Vale? Bien, entonces cogemos nuestra base Hardener en el caso de si trabajamos con Perfect Nile. Si trabajamos con otra firma, pues trabajamos con la base Coat que nos ofrezca el producto. Aplicamos en el centro, ¿vale? El pincel se abre, subimos lo máximo hacia arriba, se abre el pincel hacia abajo, movilizamos a la clienta, separamos con el dedo pulgar, ¿vale? Separamos hacia el otro lado también. Estamos haciendo un semipermanente básico, es decir, no estamos apurando al máximo, ya os enseñaré cómo utilizar los pinceles finos, cómo adentrarnos más. Estamos haciendo un básico, pues si tú estás trabajando express, muy rápido, ¿vale? Te exigen que los semipermanentes sean económicos, entonces tienes que hacerlo lo mejor posible, pero no lo estás haciendo, nivel Dios que yo llamo, ¿vale? Es decir, no lo estamos haciendo 100%, 100%, introducen, que se seque. Se puede hacer mucho mejor, es decir, retirando una cutícula con manícula rusa, utilizando pinceles finos para profundizar más, etcétera, etcétera. Estamos trabajando muy express, ¿vale? Que no significa mal, pero no puedo entretenerme tanto, porque habrá muchas zonas en donde te obliguen a trabajar así. Que te dejan más espacio-tiempo, pues entonces realiza todo lo que vas a aprender. Una vez ha transcurrido los 30 segundos de secado, vamos a elegir un tono lechoso. En el caso de Perfet, lo llamamos Elastic, y se puede poner tanto en manos como en pies cuando lleguemos a pedicura, porque no curva las uñas, ¿ok? No las encarna, ¿vale? Si observáis, es un lechosete, y no importa que apliquemos más cantidad de producto que si fuera un tono blanco. Es decir, esto no se puede aplicar con un tono blanco normal de color, como he dicho en el vídeo anterior, porque encogería esta cantidad de producto, si tú lo aplicas con un producto color blanco, se va a encoger. Tiene que ser un semipermanente constructor que llamamos. Si no quieres que haga aguas, estamos nivelando un poquito, estamos como igualando el tono, ¿vale? Ahora le damos un poquito la vuelta para nivelarlo, y introducimos. A ver, un momentito. Vale, como vamos a poner las flores, no estamos haciendo una nivelación perfecta, ¿eh? No es un trabajo de nivelación, solo estamos haciendo una capa lechosa. Mientras se está secando, crema un poquito porque la tiene dañada. Saca, ponemos una capa fresca. Esta base que hemos hecho sería provisional. Hay gente que no la hace y directamente aplica esta y no la seca, ¿vale? Pero como quiero que la zona de cutícula no se te encoja demasiado mientras aplicas las flores, porque tú al principio eres aprendiza y eres muy lentica, ¿vale? Pues te digo que apliques una para llegar un poquito más profundamente a la cutícula y a los laterales, ¿vale? Y entonces ahora sí que cogerías florecitas, trocitos, ¿vale? De florecitas y las empiezas a depositar. Por ejemplo, que te gusta esa posición, bien, que no te gusta esa posición, pues lo meneas un poquito, como a ti te guste. Y en los tonos que a ti te guste, ¿vale? Pequeñas, puede ser multicolor o todo el mismo tono, lo que te apetezca. Y ahora dejas, ¿ves? Y hay ahí, por ejemplo, ese pellizquín ahí, nivelas un poquito, ¿vale? Y introduces. Ahora eso se va a petrificar. Se van a quedar las florecitas introducidas en ese lechoso. Ese lechoso está en tono milky, es decir, tono leche, y tono milky rosado. Ahora vamos a hacer una cosa cuando transcurra el tiempo de secado. Yo voy a cubrir eso con o bien un transparente o bien otra vez con el lechoso. Si yo el lechoso que aplico veo que me cubre todas las flores, porque he elegido un tono rosadito pastel, lo voy a fluidificar y lo voy a hacer más translúcido ayudándome con un tono transparente. Si yo veo que al aplicarlo tiene una cobertura semi, pues lo puedo aplicar, ¿vale? Entonces, dame un poquito y vamos a comprobarlo. Yo ahora cojo y quiero ponerle una pincelada arriba, ¿vale? Esto ya está petrificado, ¿vale? Entonces yo ahora quiero ponerle, imagínate, una pincelada arriba del mismo producto, ¿vale? Otra vez con más cantidad. Y yo observo como que se comen las flores, ¿vale? ¿Me estáis entendiendo? Si se comen demasiado las flores, no es lo que yo esperaba. A lo mejor hay gente que quiere ese efecto, ¿vale? Pero yo lo quería más translúcido. Entonces, ¿qué hago? Lo he puesto así para que comprobéis que se come demasiado. Entonces, como no lo he secado, retiro. ¿Está claro? Si el tono elegido de las flores hubiera sido un azul, se vería un poquito mejor. Pero es que si me gustan los tonos pasteles, entonces cojo, a ver, y un momentito, aquí mismo. Yo pongo un poquito de top y una chispa de mi lechoso. ¿Y entonces qué estoy haciendo con él? Haciéndolo un poquito menos cubriente, ¿vale? Un poquito menos cubriente. Y entonces recogeríamos, ¿vale? Estas perlas y cubrimos. Las flores tenéis que cubrirlas, ¿eh? Porque si no, las flores se enganchan en el pelo, en la ropa y en todos los lados. Entonces, la cobertura es menor. Vale, introducen lámpara. La cobertura puede ser la que tú deseas. Entonces, contra menos cubriente quieras, pues los lechosos los puedes ir aguando, ¿vale? ¿Qué se dice? ¿Ahora qué quedaría solo? El top. El top, ¿vale? Dime, pequeña. Las flores puedes poner el top y ya está. O tienes que poner siempre una cava por encima. Porque si pones el top ya no se enganchan las flores, ¿no? Pero el top, si lo pones muy finito, sí que se lo nota la clienta. Y empieza a tocárselo, a metérselo en la boca, ¿vale? Entonces, si el top es espeso, que los hay, ¿vale? Hay tops más espesos, pues sí, que suelen ser más gomosos. Dejarán de notar eso, ¿vale? O poner un poquito más de cantidad. Pero se queda como muy duro. ¿Vale, pequeñas? Nos hemos enterado hasta ahí lo que hay que hacer. Entonces, si el lechoso se come mucho la cobertura, lo que vamos a poner, lo hacemos un poquito más fluidito con un top transparente. ¿Vale, pequeñas? Vale. Pues ya está. ¿Vale? Este ha quedado demasiado cubriente para mi gusto. Yo prefiero algo que cubra un poquito menos. Quiero menos cobertura. ¿Vale? Vale, fijaros, los grosores de la uña, estos productos, ¿se podían limar o no? Sí. ¿Está claro? Entonces, los productos que tú construyes se pueden limar. ¿Los semipermanentes, normales? No, solo las bases constructoras. Antes de poner el top, limaría. Pasaría una buffer, una lima de 180-200. ¿Está claro, tesoretes? Sí. Pasamos lima y top. ¿Ok? Vale, suficiente.